Bueno, después de tres días de lluvia, estoy en una zona semimontañosa que se llama Le Bois, en Francia todavía. Acabo de empezar el día, he hecho un kilómetro, pero te quería mostrar que tan bonito es el paisaje aquí. Vamos a andar un poco, así. Todavía estoy en Francia, me quedan 80 kilómetros hoy para llegar a la próxima ciudad, y infelizmente siento que la lluvia está reempezando ahora, de a poquito nomás, pero aún así. Y así, como ha llovido tanto, hay lugares así todo el tiempo, que caen así como pequeños ríos, pero la verdad que es muy bonito aquí. Bueno, me quedan 80 kilómetros hoy, y supuestamente mañana, al menos que el tiempo se me ponga en contra otra vez, estaré llegando a Suiza. Creo que es todo por ahora.